Hola, buenas tardes, las 12 de la mañana y llega el momento de nuestro programa de radio cultural que organiza la Biblioteca de Marmolejos, el Marcapágina. En primer lugar, vamos a señalar el libro que os traemos para esta semana. El libro de la semana El libro de la semana que os quiero presentar es El Juego del Asma de Javier Castillo. Javier Castillo es un jovencísimo autor malagueño que está teniendo un gran éxito con todas sus publicaciones. El Juego del Alma es su último libro, su último trabajo después de los dos grandes éxitos, el día que se perdió el amor y el día que se perdió la locura. El Juego del Alma es un thriller psicológico ambientado en Nueva York, en el que tiene misterio, intriga y acontecimientos que ya han sucedido a lo largo de la historia. Estos son los ingredientes que el autor ha utilizado para mantener al lector o lectura en jaque durante la lectura de este libro. Como decía, es un libro de novela negra, un thriller psicológico que pone en juego lo más preciado que tenemos los humanos, que es el amor. Vamos a escuchar al autor hablar un poquito acerca de este, su nuevo y último libro, El Juego del Alma. Tiene un poco de pinceladas de todas y de muchos hechos dramáticos que han sucedido en muchos países y luego también un poco en lo que a mí me atrae de aspectos oscuros o al menos no tan claros de la religión en algunos puntos y también en otros del drama que viven los personajes. He intentado crear prácticamente incógnitas en cada capítulo para conseguir que la lectura sea una experiencia de descubrimiento sobre todo. Una novela ambientada en Nueva York que pone en jaque al lector, un thriller psicológico que encaja como un puzle en el que amor, fe, dolor, extraños rituales y un oscuro secreto puede cambiarlo todo. El Juego del Alma tiene bastantes ingredientes, intensos sobre todo, tiene personajes con pasados tormentosos, todos con su matiz muy real y luego además prácticamente una trama que te absorbe desde el inicio. En realidad son dos tramas que te absorben desde el inicio, que evolucionan de manera paralela y que te hacen viajar de una a otra continuamente y ir preguntándote si de verdad estás viviendo una novela o estás leyendo todo simultáneo. Javier Castillo es el autor de El día que se perdió la cordura, su primer libro y bestseller con el que saltó a la fama después de autopublicarse. Bueno pues ahí teníamos un resumen, una sinopsis bastante compleja y muy detallada de la boca del propio autor El Juego del Alma. Esta es la recomendación de la biblioteca para esta semana, para todos vosotros y vosotras disponibles en nuestra biblioteca. Javier Castillo, El Juego del Alma. Como decía, un jovencísimo autor que está teniendo una gran repercusión en el mundo de la literatura. Thriller psicológico disponible para todos y todas vosotras. Ahora llega el momento de cambiar de público. Dejamos los adultos aparte porque también estamos para los pequeños. Vamos a preparar un cuento para los más pequeños. Así que llega la sesión de Cuéntame un cuento. Cuéntame un cuento. Bueno pues, Cuéntame un cuento es una sesión que tenemos preparada también desde este programa El Marca Páginas para que todos los niños y niñas se aficionen a la lectura y con esto pretendemos que se acerquen a nuestra biblioteca porque tenemos una amplia variedad de literatura para los más pequeños y más pequeñas de la casa. Un ejemplo de eso es el libro La Vaca que puso un huevo. Es un libro novedoso con educación en valores. Hemos apostado por incluir libros en la biblioteca para los más pequeños un poquito alejados de la historia clásica en las que se acaban con estereotipos perdón, de género y apostamos por los libros que tienen enseñanza y valores positivos a transmitir a los más pequeños y pequeñas. Con este cuento esperemos que disfruten los más pequeñines de la familia y que sepáis que no lo tengo aquí en físico porque está prestado pero está disponible para todos y todas en la biblioteca. Vamos a escuchar La Vaca que puso un huevo. Macarena es una vaca que se siente un poco triste. Las gallenas le repiten ¿Qué te pasa mi gamaca? Yo no paro ni un comino. Contesta desesperada. En bici no sé montar ni andar solo con dos patas como el resto de las vacas. Soy un animal vulgar. Esa noche a las gallinas se les ocurrió una idea. En la granja, de repente, a la mañana siguiente, se organizó una buena cuando gritó Macarena ¡He puesto un huevo! Atónitas, confundidas, las vacas no lo creían. Ninguna de ellas había puesto un huevo en su vida. Al verlo, gritó el granjero. Si no lo veo, no lo creo. Macarena ha puesto un huevo. Su mujer, Celsa, no se lo piensa y llama a la prensa. Fue en verdad muy sorprendente que acudiera tanta gente. Al granjero le hace ilusión salir en televisión. Y la vaca Macarena recuperó la autoestima. Sus amigas, las gallinas, estaban de enhorabuena. Pero no todo era genial. Las otras vacas se sentían fatal. Nuestras piruetas en la bicicleta ya no interesan. Esta me inquieta. ¿Será una treta? Las vacas no ponen huevos. Pero las gallinas sí. Y las envidiosas vacas acusaron a la maca. ¡Qué patraña! ¡Qué mentira! ¡Ese huevo es de gallina! Macarena sintió pena. ¡Demostrádelo! Las retaron las gallinas. Las vacas vigilaban a Maca mientras se empollaba. Ella incubaba el huevo. Pero nada. No se abría el huevo, ¿no? Hasta que un día se oyó... ¡Crack! 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 ¡Por fin! ¡Venid! Macarena miró el huevo. Y este sonó de nuevo. ¡Crack! 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 El huevo... ...crujió... ...se abrió... ...apareció... ...y saltó... ...una cosa marrón. Una vaca exclamó... ¡Maca, se terminó el embrollo! ¡Maca, se terminó el embrollo! ¡Es un pollo! Pero el recién nacido miró a Maca, dio un suspiro, tomó mucho aire y dijo... ¡Muuu! Macarena sonrió y abrazó a su bebé. ¡Ya no hay duda, es una vaca! ¡La llamaré... ...tululeta... ...tululeta... ¡Bien! Bueno, y con esa divertida historia... ...hemos amenizado un poquito... ...para los más pequeños... ...que sepáis que este cuento que acabáis de escuchar... ...está disponible también en nuestra biblioteca. Bueno, por último... ...vamos a recomendar otro libro... ...en este caso es de poesía... ...porque, si recordáis, tenemos un apartado que se llama... ...Poema Terapia. En este apartado... ...vamos a utilizar la lectura como método de relajación... ...como método de autoayuda, como terapia en sí. En el día de hoy hemos cogido un libro de un autor local... ...de un marmolejeño, que aunque no vive aquí... ...se siente y vive como un marmolejeño pro... ...Mariano Jurado Arco, recordamos que esta persona... ...bueno, ha sido la encargada de dar el pregón... ...de las fiestas de este año... ...que presentamos su libro este verano también... ...y que tuvo a bien a dejarnos unos ejemplares en nuestra biblioteca. Es un libro muy intenso, de poema precioso... ...y del que yo he elegido... ...este que se llama... ...no sé quién tuvo la culpa... ...no sé quién tuvo la culpa... ...no sé cómo empezó todo... ...quizá me deslumbró la cal del patio... ...tal vez el olor a jazmín me dejó embriagado... ...sentí tu abrazo como hiedra... ...verde, tierno, cálido, romper la calma... ...y todos los esquemas... ...un disparo de almizcle y deseo lleno de música... ...el hueco de la escalera... ...de mariposas amarillas y pececitos colorados mi cabeza... ...no fue locura... ...despierto junto a jazmín... ...helado... ...y no recuerdo la última vez que encalé el patio... ...un sueño enredó mis deseos... ...te busco cada día bajo la escalera... ...entre mariposas amarillas y pececitos de colores... ...sigo esperando el escalofrío de tu abrazo... ...con los ojos cerrados... ...Mariano Jurado Arcos es el autor de esta poesía... ...y de muchas más que se recopilan en este libro... ...que se llama Piel con piel... ...que como decía también está disponible en nuestra biblioteca... ...para finalizar como decía... ...este pequeño espacio que... ...tenemos en la radio para dar a conocer nuestros libros... ...nuestros poemas, nuestras actividades culturales... ...pues tengo que resaltar... ...que la semana que viene, el día 24 de octubre... ...se celebra el Día Internacional de la Biblioteca... ...y que la nuestra, nuestra Biblioteca Pública Municipal... ...de nuestro pueblo, Marmolejos... ...tiene preparado un amplio programa de actividades... ...que se van a llevar a cabo... ...la mayor parte de ellas aquí... ...en nuestra Casa de la Cultura... ...en nuestra biblioteca, nuestro espacio, nuestro edificio... ...y si queréis la voy a comentar... ...un poquito por encima... ...porque la presentación oficial de estas actividades... ...la haremos este jueves... ...en los distintos medios de difusión... ...de nuestra localidad... ...será como aquí en radio, televisión y redes sociales. Actividades culturales y educativas de la semana. La primera iniciativa que me gustaría comentaros... ...es que hemos preparado un rastrillo de libros... ...lo hemos denominado rastrolibro... ...en el que vamos a poner a la venta... ...por un precio simbólico... ...muchísimos libros que la biblioteca tiene... ...ejemplares duplicados... ...o materias muy específicas... ...que no tienen circulación... ...los vamos a poner a disposición de todas y todas las vecinas... ...por un simbólico precio de dos euros... ...la recaudación de esta venta de libros... ...irá destinada a la adquisición de nuevos ejemplares... ...sobre todo de novedades literarias... ...haremos también una campaña de actes socio... ...o socia de la biblioteca... ...con esta campaña... ...pretendemos que se acerque la gente nueva... ...que nunca ha visitado nuestra... ...o que no ha sido a visitar nuestras instalaciones... ...para que se haga su nuevo carnet... ...o su tarjeta de usuario de la biblioteca... ...las 50 personas que se hagan nuevos socios de la biblioteca... ...recibirán un obsequio por nuestra parte... ...el lunes 24... ...tendremos para los más pequeños y pequeñas de la familia... ...una sesión de cuentacuentos profesional... ...a cargo de la compañía Volunto Teatro... ...y el cuentacuentos será César Guerra... ...lo podéis mirar por internet... ...un profesional de contar historia... ...será a las 5 de la tarde... ...aquí en nuestra biblioteca... ...el martes tendremos un programa especial de radio... ...en la que haremos un recorrido por la historia... ...de la biblioteca... ...y cómo han ido variando sus funciones y servicios... ...a lo largo de la misma... ...por la tarde, ese mismo día martes... ...tendremos ya la cuarta edición... ...de la actividad Mujeres Escritoras... ...en la que Voces de Mujeres de Marmolejo... ...leerán textos de escritoras afamadas de la historia... ...será en el centro, en la Plaza de la Constitución... ...a las 5 de la tarde... ...el miércoles 26... ...tenemos una jornada dedicada al sabio andaluz... ...a nuestro escritor, pensador, filósofo más famoso... ...Ortí y Lara, Juan Manuel Ortí y Lara... ...se colocará un mural cerámico en la calle... ...por la tarde, a las 7 y a las 7 y media... ...aquí en la biblioteca... ...tendremos una conferencia... ...que hablará de su vida y obra... ...de este autor local tan famoso en la época... ...conocido como el sabio andaluz... ...y esta conferencia será llevada a cabo... ...por Fran, el filósofo... ...el jueves... ...tendremos la presentación de un libro... ...con un autor local... ...encuentro con autor... ...Deogracia Cañavera... ...que presenta... ...su primer libro de poema... ...titulado... ...Reflesiones poéticas... ...para el despertar de la conciencia... ...y eliminar miedo... ...es un libro de autoaluda... ...en forma de poema... ...será a las 7 y media... ...aquí en nuestra sala verde... ...en la biblioteca municipal... ...el viernes 28... ...presentaremos... ...una sesión nueva... ...a nuestra biblioteca... ...que está dedicada... ...a los autores... ...y a las autoras locales... ...a los escritores y escritoras marmolejeñas... ...todos aquellos que hayan publicado... ...estarán recogidos... ...en una misma estantería... ...y serán puestos a disposición... ...de todos los vecinos y vecinas... ...todos juntos... ...para darle visibilidad... ...y difusión... ...a nuestros propios escritores... ...bueno y hasta aquí... ...el programa de hoy... ...el marca páginas... ...retomamos... ...este espacio... ...radiofónico... ...cada semana... ...cada martes... ...a las 12 de la mañana... ...os espero... ...aquí... ...para... ...acompañaros... ...y ofreceros lectura... ...y cultura... ...buenas tardes... ...y tú... ...y tú... ...y tú... ...y tú...